¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del kit jabón potásico, tierra de diatomeas y aceite de niña. Estos tres productos brindan una protección 100% orgánica para cualquier tipo de planta. Puedes utilizarlos por separado o en conjunto. En esta ocasión vamos a explicar cómo se utilizan en conjunto. Se utiliza una cucharada de jabón potásico y 10 mililitros de aceite de niña por cada 2 litros de agua. Lo diluvimos en cualquier atomizador o aspersora y aplicamos de manera foliar. Se recomienda utilizar de una o dos veces por semana durante 3 o 4 semanas. Te ayudan en la protección de plagas como la mosca blanca, el mosquito, pulgón, chicharrita, escama de San José. De hecho también te sirve para reforzar el combatir hongos como la roya o el mildium. Esperemos que esta información sea de tu utilidad. Gracias.